El vino ahora se va En la monotonía Mi mente reproduce días donde te tenía Y aunque te pedía no soltarme de la mano Tus dedos eran suaves como las teclas de un piano Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo Pero no hay manera de que lo supere Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere A mi corazón que te borre pero es que él no quiere Me suplica y dice que se muere Que le dé el tiempo al tiempo y que no lo acelere Pero es que se rehúsa a comenzar de cero Me da lo mismo esperar 17 de febrero Libriete el lapicero, te dedico otro día Miro la foto en el morote como sonreía Tal vez un descuido, si es algo indebido La pena viene siendo mi uniforme preferido Si te hace falta verte en navidad, tú usar mi abrigo Dios me pide ser paciente un día, iré contigo Donde las sonrisas o las cartas de entrada Donde tú puedes volar libre y no cortar tus alas Más o menos parecido a un cuento de hadas Que no estés mejor porque la vida no se acaba Y yo engañó aparentando ser feliz Si mi felicidad solo está aún pa' ti Estás en un lugar donde te llevan flores Donde ya no se sienten penas y demores Donde uno se sonríe es iricente Quiero, mi consuelo es saber que te fuiste al cielo Y ves tu cuerpo está rodeado de más gente Estás en un lugar donde ya no se siente Después de un tiempo nadie te tiene presente Juro que si es por mí, tú vivirás por siempre Oh, 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 oh Y es que tú vivirás por siempre Oh, 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 oh Baby, yeah, yeah Esto es una historia basada en la vida real Cuando tú bien lees como la de tu vida Y no lo puedes recuperar Y no lo puedes recuperar Gracias por ver el video